Y de nuevo con su amigo, Juventud Mix Texto Pariente Si yo volara igual que un apalón Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma, palomita, vuelo Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estaré hasta solo Y nunca más